¡Susurro! La luna en tu pelo ¡Tu vida, mi verdad! Debería yo decirte Debería yo decir ... ¡PIERAL, MIESTRA! Otro lugar Otra ocasión Podríamos volar Casiando con pasión Cantando una canción Para el otro papel Quierengrumarse Hoy otra vez después Tal vez después Me encuentro en la casa Podría detener Pero sé nada Tal vez me encuentre Que no hay futuro Ni a viajar Vivo el momento cual Ni a viajar A ti tuy yo Tan solo aquí Perdónate Para sobrevivir No hay elección No hay opción No hay masión En el fin Te entiendo mal Para ser tan sabia No hay anime Porque quieres estar En tu aguja En tu vela Y además Llevas en tu encanto de aquí Te encuentro en tu encanto de mi razón Pero el fuego ya No habita en mi corazón Otro lugar Otro lugar Otra ocasión Podría terminar Seríamos sensación Cantando una canción Un canto hasta que el cielo pase Hoy no sabes después Tal vez después Tal vez después No hay anunciador No hay anunciador No hay más que hoy Ya no hay control El amor 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 ¡No hay más que vos! ¡No hay más que vos! ¡No hay más que vos! ¡No hay más!